Bueno, las urbinas giran, básicamente te digo, al arranque, a través de un componente, de un accesorio que va en la caja de engranes que se llama marcha. La marcha lo que hace, le ayuda al motor en su fase inicial, esta marcha recibe aire, recibe aire, lo que hace que se engrane, más bien que se engarce a la caja de engranes a través de una flecha torre, inicia el giro del motor a ciertas potencias, más bien ciertas revoluciones y ciertos parámetros del motor se le inyecta combustible y que es lo que va a empezar a ser la combustión interna del motor y pues básicamente eso es lo que provoca que el motor gire. Y el motor obviamente tiene que estar girando, puesto que es la parte funcional de este motor es estar jalando aire del exterior todo el tiempo en las etapas que les comenté.